Hola, soy la doctora Alma Inés Bertonassi y para salvar a las dos vidas, cuenten conmigo. Soy la doctora Diana Zubizar de Misiones. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy Rocío Soledad Portillo, médica ginecóloga. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy el doctor Rubén Silva. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy de Ancimes, médico. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Mi nombre es Diego Frave Tancur y soy médico. Y para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy Manuel Ibarra. Soy médico. Y para salvar las dos vidas, también cuenten conmigo. Soy la doctora Úrsula Vanessa París, médica reumatóloga. Y para salvar a las dos vidas, cuenten conmigo. Soy el doctor Víctor Alzú, médico pediatra. Trabajo y vivo en Itusaico Corrientes. Y para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy Pablo Aldrati. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy la doctora Lezú, Andrea Vanessa. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Mi nombre es Isolina Sandrigo. Soy toco ginecóloga del Dorado Misiones. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Hola, soy María Martignoni, psicóloga. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Hola, soy la doctora María de Los Ángeles Sandor. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy la doctora Estiga Rivia. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Hola, soy la doctora Andrea Morgster, ginecóloga. Y hoy los médicos misioneros tenemos un mensaje. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Soy la doctora Ana Liberatore, de Posadas Misiones. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Hola, soy Gustavo Cines, otorreno galicólogo. Para salvar las dos vidas, cuenten conmigo. Hola, soy Sergio Sosa, anestesiólogo. Estoy a favor de la vida, no a lo bote. Creo que te contaron algo que no es así. Y por eso yo vengo, para que no puedan, no puedan mentir. Te dijeron, es simple, vos tenés que elegir. Elegir a la madre, la madre que es pobre y que puede morir. Pero no te dijeron que no es la única solución. Y por eso ayúdame a mí y que sea una voz. Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir. Yo los quiero a los dos, no los dejen morir. No les trunquen los sueños, dejen de mentirles y pueden seguir. Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir.